Este se llama Rolving, mañana está cantando aquí en la terraza, así es que démosle un fuerte aplauso porque mañana va a estar debutando aquí en la terraza haciendo su debut oficial y yo le doy las gracias por venir a hacer ayudarnos y lo voy a invitar, lo voy a invitar a estar conmigo el 4 allá donde voy a estar haciendo campeonato nacional de karaoke, aquí lo tenemos, aquí está Rolving, escúchelo, escúchelo. Sí, sí. Quizás por la mañana sea tarde y como es él, en qué lugar se enamoró de ti, De dónde ejes, a qué te diga el tiempo libre, pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida, es un ladrón, Que me ha robado todo. Y como es él, en qué lugar se enamoró de ti, de dónde ejes, a qué te diga el tiempo libre, pregúntale, Porque ha robado todo. Porque ha robado un trozo de mi vida, es un ladrón, que me ha robado todo. Arréglate mujer, se te hace tarde, y llévate paraguas por si llueve, Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y abrílate, te siento bien en ese vestido gris, sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame, y déjame, que vaya preparando mi equipaje, perdóname, si te hago otra pregunta. Y como es él, en qué lugar se enamoró de ti, de dónde ejes, a qué te diga el tiempo libre, pregúntale, Porque ha robado un trozo de mi vida, es un ladrón, que me ha robado todo. ¡Oh, oh, oh!